Raúl, ¿qué tal, Teo? ¿Vamos a por un nuevo apartado del diccionario? Venga, vamos a por el... ¿de qué trata hoy? Hemos visto, lo primero que necesitábamos, una montura para hacer astrofotografía. Lo segundo que necesitábamos, un tubo. Muy bien. ¿Qué es lo tercero que necesitas para hacer una foto? ¿Una cámara? Claro. Pues vamos a ver qué tipos de cámaras te puedes encontrar y, de esta manera, cómo poder decidir. Dentro diccionario de la astrofotografía, ¿qué tipo de cámaras hay? Bueno, Raúl, pues mira, tipos de cámaras para astrofotografía. Y fíjate que hay un poco de todo. Tenemos desde una reflex a una cosa cuadrada muy rara. Vamos a ir viendo una por una que es cada cosa. Pero antes de eso, igual que hemos visto tanto en las monturas como en los tubos, hay una serie de conceptos que debemos tener claros. ¿Vale? Hay algunos más, pero estos son básicos. Estos conceptos los necesitas saber sí o sí, porque van a definir el tipo de cámara que necesites. El primero de ellos es el tamaño del sensor. Es decir, cómo es de grande el sensor con el cual vas a tomar la foto. ¿Vale? Esto es muy importante porque determina el FOB, que es una palabreja rara, que ya os haremos un vídeo para explicar exactamente qué es el FOB y cómo puedes saber qué FOB tienes y demás. Básicamente, el FOB forma parte del encuadre y te especifica qué cantidad de cielo vas a poder tomar. ¿Vale? Básicamente es eso, pero ya entraremos en más detalles. ¿Vale? Y si te cabe el objeto, ¿no? Que va a fotografiar. Claro, si te cabe, si te sobra mucho, si vas a tener que hacer teselas, que también os hablaremos de las teselas, en fin. Eso por un lado. Tamaño del sensor. El siguiente concepto es el tamaño de píxel. Ese sensor está formado por una cantidad X de píxeles. ¿Vale? Y pueden ser más grandes o más pequeños. El tamaño de píxel determina nuestra resolución. No es lo único que determina nuestra resolución, pero es clave para saber qué resolución vamos a tener. ¿Vale? Vale, y también influye, he visto, en la cantidad de luz que puede tragar también el sensor, ¿no? Correcto. Eso vamos a hablar a continuación. Ah, muy bien. Y además, el tamaño de píxel también implica la cantidad de detalles que vamos a poder ver. Si tu píxel es muy grande, vas a poder ver menos detalles que si es más pequeño. ¿Vale? El siguiente concepto es la profundidad de pozo, que es justo lo que estaba comentando Raúl hace un momento, de cuánta información cabe en mi píxel. Pues eso está determinado por lo que se denomina profundidad de pozo. Y te determina lo largo que puede ser tu exposición en tu fotografía. En astrofotografía de cielo profundo, porque en planetaria las cosas son diferentes, y lo vamos a ver, en astrofotografía de cielo profundo tú necesitas que tu exposición, la exposición de tu foto sea larga para captar información. Pero si la profundidad de pozo de tu píxel es pequeño, no vas a poder alargar mucho esa exposición. Eso hay una metáfora que me gusta mucho, Teo, para eso, para ser muy gráfico. Es como si los fotones a capturar fuera la lluvia. Cada gota es un fotón. Y la profundidad de pozo del píxel sería como un vaso de agua que tú pones, imagínate, en la terraza, y entonces la profundidad es el tamaño de ese vaso. Exacto. Entonces, si es pequeño, si tiene poca profundidad de pozo, se colapsará enseguida y se llenará. Entonces, claro, tiempos de exposición muy largos hacen que muchos píxeles se quemen. Exacto. Porque se llenen y se desbordan. Entonces, si tu vaso, si tu profundidad de pozo es más grande, lo que conseguirás también es un concepto que no sé si lo vas a tocar, Teo, que ya me estoy metiendo, que es el rango dinámico. No vamos a entrar mucho por ahí. Vale. No vamos a entrar mucho por ahí. Porque si analizamos todo de una cámara, pero sí veremos un detalle. Vale. Y por último, el nivel de ruido. Vale, vale, vale. Vale. Esto es muy importante porque si tu foto tiene mucho ruido, si tu sensor tiene mucho ruido, vas a tener un problema a la hora de determinar que tu foto se vea bien. Vamos a ver luego un ejemplo de lo que es el ruido y cómo queda una imagen con más y con menos ruido. ¿Vale? Bien. Una vez sabemos que nos tenemos que fijar en estas cosas y hay algo que ha dicho Raúl, que es la eficiencia cuántica. La eficiencia cuántica no es ni más ni menos que lo bien que se comporta tu cámara en determinadas situaciones. Básicamente. Así de forma muy extra. ¿Vale? Sabiendo esto, que tengo que fijarme en esto a la hora de decidir qué tipo de cámara hay. Para empezar, una cámara réflex. Que es una cámara de fotografía digital tradicional, de toda la vida, que seguramente si tú no tienes, pues conoces a alguien que sí tenga una cámara réflex en casa. ¿Vale? Luego están las cámaras de autoguiado. Vamos a hablaros mucho de qué es el autoguiado. De hecho, va a tener una sección entera en este diccionario, el autoguiado. Que lo que hace esta cámara es, ya sabemos que nuestra montura se tiene que mover a lo largo de la bóveda celeste. Y nuestra cámara de guiado lo que va a hacer es ir corrigiendo el movimiento que tiene esa montura para que nuestra foto siempre salga como debe. ¿Vale? Tenemos también cámaras para espacio profundo, que son específicas para la imagen que tengo yo detrás, que es una imagen de espacio profundo. ¿Vale? Y tienen unas características específicas. Luego están las fotos de planetaria, que tienen unas características específicas para lo que tiene Raúl detrás, que es una imagen de planetaria, en este caso de la Luna. ¿Vale? Luego, hay un par de características que es importante que tengamos en cuenta. Por un lado, queremos una cámara a color o una cámara monocromática. Esto va a determinar la estrategia que vamos a tener que seguir para hacer una foto u otra. ¿Vale? Y por último, si es refrigerada o no es refrigerada. ¿Vale? Entonces, básicamente, una cámara refrigerada lo que hace es bajar la temperatura del sensor para que sea más eficiente, funcione mejor. ¿Vale? Pues hay cámaras que son refrigeradas y otras que no. Unas que son monocromo y otras que son a color. Algunas específicas para la planetaria, otras específicas para espacio profundo, otras específicas para autoguiado. Y si de momento no puedes hacer una inversión de este tipo, pero tienes una cámara a reflejo en casa, ¿puedes hacer astrofotografía con tu reflejo? Claro que sí. ¿Vale? Vamos a entrar en detalle un poco de cada una de ellas. Y empezamos por lo más sencillo. La cámara reflejo. Esto. ¿Vale? La súper conocida, sí. Sí. Canonero, sí. Esta, de hecho, esta es de un nivel medio alto ya. ¿Vale? No te hace falta. Yo empecé haciendo astrofotografía con una Nikon 3200. Me parece que es una 3200, una 3600. Un modelo sencillo y similar. ¿Vale? Y eso es la típica cámara reflejo que puedes usar para fotografía de cielo profundo o planetaria. Claro, esto tiene algunos aspectos a tener en cuenta. Primero, si tú quieres una cámara para irte al campo y sacarle fotos a las flores, una cámara específica de astrofotografía no te sirve. Tiene que ser una cámara reflejo, ¿vale? Entonces, una cámara reflejo te va a servir tanto para tu día a día como para hacer astrofotografía. Hay que tener en cuenta que hay mucha gente que tiene cámaras reflejos y lo que hace es modificarlas para poder hacer astrofotografía. Claro, porque están pensadas para fotografía diurna principalmente. Entonces, o sea, fíjate, es importante saber que una cámara lo que te sirve es para exponer tiempos largos, ¿no? Para astrofotografía, ¿no? Entonces, eso y en oscuridad, ¿no? Entonces, eso tiene unas condiciones de funcionamiento que lo hacen especialmente difícil. Entonces, las reflex sufren en este sentido. No están pensadas para eso. No están pensadas y como, por ejemplo, lo dices tú, modificadas porque tienen un filtro que te corta parte del rojo, que es donde viene el H alfa, que es uno de los elementos que tienen muchos objetos de espacio profundo, ¿no? Le quitan a veces los espejos, en fin. Sí. Hay diferentes cosas que le puedes hacer a tu reflex para adaptarla a la astrofotografía. Claro, más que nada, Teo, porque hay gente que vende este tipo de cámaras que dicen cámara reflex modificada para que se sepa que pueden tener diferentes tipos de modificaciones, pero que la hacen un poco hábiles para el espacio profundo, pero no para, ya deja de ser útil para usarlas en el día, claro. Lo que hacen es, bueno, facilitarte o adaptarlas un poco a la exposición nocturna, básicamente. Exactamente. ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene usar una cámara reflex? Pues tiene algunas. Para empezar, son polivalentes. ¿Te sirven para tu día a día o te sirven para astrofotografía? Y luego, si ya la tienes, inversión cero. No te tienes que gastar dinero. Claro, ¿qué ocurre? Que como no están pensadas para astrofotografía, pues tienen algunas carencias, tienen algunas desventajas importantes, sobre todo el nivel de ruido. Esto es lo más de lo más, ¿vale? Claro, el nivel de ruido desde dos puntos, Teo, porque digamos que el ruido puede venir por el calor y cuando tú haces exposiciones largas, el calor en el sensor va aumentando, ¿no? Y luego viene el ruido por el ruido de lectura, que se llama, que es que el sensor no haga bien su trabajo. Eso no es tan preocupante porque los sensores de la reflex son... Perdón, vas a empezar en eso no es tan preocupante, espérate. Vale, eso no es tan preocupante. Eso no es tan preocupante porque los sensores de la reflex, pues en algunos casos no tienen mucho que envidiar a las cámaras dedicadas. Entonces, sobre todo, diría que en el nivel de ruido, Teo, es el calor lo que les influye. Básicamente, sí. ¿Vale? Y luego que la captación de datos, pues no es tan eficiente en una cámara reflex como en una cámara dedicada. ¿Vale? Para los que no tenéis claro lo del nivel de ruido. Básicamente es esto, ¿vale? A la derecha tenemos la imagen con mucho ruido y a la izquierda con menos. Pues como te decía, claro, ahí el ruido es porque, sobre todo, si tú tienes un objeto iluminado, hay menos ruido. Claro. Entonces, claro, como están pensadas para hacerlo de forma diurna, pues obviamente son óptimas para esto. Efectivamente, ¿vale? Entonces, ten en cuenta que si haces astrofotografías con tu cámara reflex, tu nivel de ruido va a ser muy superior al de una cámara dedicada, ¿vale? Luego tenemos las cámaras para autoguiado. ¿Que se pueden usar para astrofotografía? Claro, porque incluso te diría que se pueden incluso entender como que son cámaras planetarias. Pero hay diferencias, ¿eh? Un poco. Sí, hay algunas diferencias. Ventajas que tiene son muy ligeras. Pesan muy poquito, son muy pequeñas. Y entonces, pues, pesan muy poco. Y como ya comentamos en el vídeo de las monturas, que la montura va a soportar determinado peso, cuanto menos peso le pongas, mejor. Entonces, las cámaras de autoguiado suelen ser muy ligeras. Pero las puedes usar para astrofotografía. De hecho, hay cámaras que normalmente se usan para autoguiado, como la 120mm, con las que puedes hacer astrofotografía perfectamente. Totalmente, vaya. No te impide, desde luego. ¿Vale? Lo que ocurre es que, claro, tú vas a buscar a lo mejor en este tipo de cámaras que sean más sensibles a lo mejor. Claro. Y no tan rápidas como necesitarías. Hay algunas diferencias, pero, claro, por supuesto, se pueden utilizar. Se pueden usar, sí. Si quieres tu cámara para autoguiado y la vas a usar solo para autoguiado, lo mejor es que sea monocromática. Porque es más sensible, cápta menos. Claro, lo que hemos hablado. Porque aquí, en este caso, lo que te interesa es captar el máximo número de estrellas y captarlas muy bien para poder guiar bien. Eso es. ¿Vale? ¿Alguna desventaja? Pues también tiene. Si la vas a usar para astrofotografía, la capacidad de pozo de las cámaras de autoguiado suele ser bastante baja. ¿Vale? Los sensores suelen ser pequeños en las cámaras de autoguiado. Y luego, lo que comentábamos antes, la eficiencia cuántica es más baja. Es decir, vas a conseguir... Tampoco te tienes que volver loco con la capacidad de describir el objeto. Con que detecte la estrella y el halo, suficiente, tío. Claro. Pero para autoguiado. Pero si la quieres usar para astrofotografía, esto lo tienes que tener en cuenta. Lo tienes que tener en cuenta. Y por eso, las cámaras planetarias que se utilizan generalmente son un poquito mejores. Pero tampoco impide, Teo, que yo eso lo he visto, que en una cámara planetaria la uses como guiado, autoguiado también. Lo que ocurre, obviamente, es que si es solo para autoguiado, pues no te planteas invertir tanto. Sino que buscas un equilibrio entre una buena cámara y que sea económica y ligerita. Que sería un poco el objeto. Que sea ligera, económica y con mucha sensibilidad. Eso es lo que se busca en una cámara autoguiado. Claro. Luego, una cosa también que se habla poco de esto, Teo, que una cámara de autoguiado se utiliza intensamente. Porque estás todo noche tras noche, tras noche, tras noche. Entonces, las planetarias, pues obviamente tú quieres cuidar más el sensor y no las quieres poner a guiar todos los días. Entonces, por eso es buena idea una cámara de batalla. Efectivamente. Luego tenemos las cámaras planetarias. Para astrofotografía planetaria hay una particularidad. Y es que no sacas fotos. Lo que sacas es vídeo. Y esto hace que el tipo de cámara tenga unas características distintas. ¿Vale? ¿Qué tienes que fijarte si quieres comprar una cámara para hacer fotografía planetaria? Primero, necesitas que sea muy rápida a la hora de captar frames por segundo. Cuanto más alto sea la cantidad de frames que captas en un segundo, más información vas a poder captar en X tiempo de vídeo. Claro, Teo, porque eso es importante. ¿Y sabes por qué? Porque los planetas tienen la manía de rotar. Entonces, tú, antes de que roten, tienes que capturar toda la información que puedas. La cámara tiene que ser rápida. Sí. Para una cámara para planetaria, cuanto mayor sean los frames por segundo, mejor. Luego, el píxel de tamaño pequeño. ¿Por qué? Porque vas a tener más detalles. Sí, digamos que eres capaz de representar con un mayor número de píxeles las mismas porciones del planeta. Claro. Por lo tanto, te interesa sin comprometer la sensibilidad del píxel y la eficiencia cuántica. Porque fíjate, justo la cámara que acabas de poner es una cámara que si bien es planetaria no se caracteriza por tener un tamaño de píxel extremadamente pequeño. Correcto. Vale, pero la idea general es que vayas siempre hacia tamaños de píxeles más pequeños que en cielo profundo. Eso es. Hay que tener en cuenta que de esto ya os hablaremos la relación de resolución que vas a conseguir con tu tubo. ¿Vale? Porque dependiendo del cielo que tengas, del tubo que tengas, de la cámara que tengas, te va a ir mejor o te va a ir peor. Hablaremos de esto en un futuro vídeo. ¿Vale? Otra cosa en la que debes fijarte en tu cámara para planetaria, ¿qué resolución te va a sacar? ¿Vale? Como queremos mucho detalle, cuanto mayor sea la resolución, evidentemente mejor. Exactamente. ¿Vale? Y luego ya entramos aquí en cámara monocromática o cámara a color. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque con una cámara monocromática lo que tú vas a tener... Vamos a ver. ¿Nosotros cómo conseguimos el color? Mezclando tres canales. Canal rojo, canal verde y canal azul. ¿Vale? Esto es teoría del color. Tú necesitas el rojo, el verde y el azul para montar el resto del espectro visible y tener los amarillos, tener los morados, tener los naranjas. Una cámara monocromática solo capta un canal. El canal rojo, el canal verde o el canal azul, dependiendo del filtro que le pongas antes. ¿Vale? Por tanto, si compras una cámara planetaria en mono, vas a tener que comprar también los filtros de color. Sí. Y luego sí o sí una rueda de filtros. Una rueda de filtros. Porque estamos hablando de que tienes que ser muy rápido a la hora de capturar. No puedes estar desmontando y montando. Claro. Necesitaría, si tienes, supongamos que tienes 60 segundos para hacer una foto con un vídeo, pues deberías dividir los 60 entre 3. 20 segundos para cada filtro. Entonces, en 20 segundos tú necesitas algo para automatizar esto. Eso es. Esto lo que hace es que multiplica por 3 la dificultad de la captura. Pero también aumenta la sensibilidad y los detalles, etc. Mucho más detalle, mucha más nitidez. Si lo que te planteas es empezar, nuestra recomendación, ¿verdad, Raúl? Cámara color. Sí, sí. Cámara color, de hecho, y los grandes otros fotógrafos la usan. No se queda atrás, ¿no? Lo que también es importante destacar es el tamaño del sensor. Normalmente veréis que son sensores muy pequeñitos, lo que comentaba Teo. Y por eso el tamaño del pixel también pequeño para obtener una alta resolución. Pero de nuevo, Teo, estamos asistiendo a un cambio, ¿vale? Que es un poco la Saturn también, que tiene sensores un poquito más grandes. ¿Esto qué significa? Que tú cuando vas a capturar un planeta, tú reduces... El planeta es muy chiquito y tú puedes reducir, por así decirlo, el área de captura. Con lo cual aumenta... Esto es importante decirlo, Teo, porque si tú reduces el área de captura, la cámara aumenta en los FPS. Claro. Si cursas todo el tamaño del sensor, digamos que lo disminuyen. Por eso, normalmente las cámaras planetarias tienen el sensor ya chiquito, por así decirlo, para aumentar la velocidad. Pero ahora también veréis en algunos casos, como la Saturn, que tiene un sensor bastante grande, pero eso no os tiene que preocupar. Porque podéis reducirlo y además está pensado y optimizado para que al reducirlo, aumente en los FPS. ¿Qué tiene de bueno un sensor en planetario que sea más grande de lo habitual? Pues que cuando vas a objetos grandes como la Luna o el Sol, pues puedes capturar un tamaño más grande, ¿no? Digamos, del trozo de la Luna y eso te facilita mucho la vida. Digamos que son sensores grandes con píxeles pequeños, que sería un poco... En cuanto a las cámaras de cielo profundo, ¿en qué debemos fijarnos? Aquí la cosa se complica. Sí, las dedicadas, que se llaman. Las dedicadas. De nuevo, el tamaño del sensor, porque va a determinar la cantidad de espacio que vas a poder fotografiar. Claro, y eso, fíjate, es importante determinarlo porque te puede fastidiar o no, Teo. Sí, claro. Porque si tu tamaño de sensor es muy grande, pues es más fácil coger objetos grandes, porque capta más cantidad de cielo. Pero por contra, no todos los telescopios están preparados para tener un sensor grande. Es decir, hay que observar que el telescopio permita ese tamaño, ¿no? Por ejemplo, las full frame, pocos telescopios corrigen bien el full frame y te permiten captarlo, ¿no? Sí. Esto es muy importante también. Muy, muy importante. Os hablaremos de problemáticas específicas provocadas por los sensores. Yo mismo estoy sufriendo una problemática por mi sensor, porque mi sensor es grande y entonces las esquinas, las estrellas no se corrigen bien, ¿vale? Ya os hablaremos de eso. En las cámaras de cielo profundo, la profundidad de pozo es fundamental. Igual que en la planetaria no, en el cielo profundo. No tanto, pero aquí sí, claro, porque se van a hacer exposiciones tan, tan largas. En planetaria no se suele pasar de milisegundos, pero en espacio profundo hablamos de minutos. Claro, 10, 15 minutos es habitual. 5, 10, 15, hasta 20, visto, ¿no? Entonces, claro, la profundidad de pozo, es lo que te comentaba antes, va a determinar los diferentes colores que tú puedes, tonalidades, perdón, que puedes ir tomando. Entonces, cuanto más profundidad, digamos, más diversidad de colorito vas a tener. Más cantidad de información vas a poder tener. Claro, sí, sí, está relacionada también con la sensibilidad, claro. Eso es. Luego está, de nuevo, el tamaño de píxel, que volvemos a lo mismo. Pero fíjate, eso también está relacionado con el pozo, ¿sabes, Teo? Sí, claro, claro. Cuanto mayor es el píxel, más pozo generalmente. Y esa es un poco la diferencia. De hecho, si os fijáis en algunas marcas, hay hasta una relación lineal del tamaño en microns del píxel con el tamaño del pozo. Eso es. Entonces, de nuevo, la problemática mono o color mono, vas a sacar más detalles, vas a sacar más información, pero se complica mucho, vamos, mucho. Es más compleja tanto la captura como el procesado posterior. Es más delicado, digamos, ¿no? Entonces. Es más caro también porque tienes que invertir en filtros. Es más caro, claro. Tienes que comprar la cámara mono, que es más cara que la cámara color. Tienes que comprar los filtros, que en la cámara color no lo necesitas. Y tienes que comprar la rueda portafiltro. Por lo tanto, no recomendamos empezar con cámara mono. Entre otras cosas, porque a día de hoy hay cámaras a color maravillosas con las que sacas unas fotos fantásticas y no tienen gran cosa que envidiarle a las cámaras mono. Desde luego que no, sí. ¿Vale? Importante en el cielo profundo que tu cámara sea refrigerada o no. Muy, muy, muy importante. Muy importante. A no ser que vivas en Siberia, pero... Sí, claro. Eso es. De hecho, tenemos una compañera en el canal de Discord, que os tenéis que venir si todavía no estáis, que es Ana, que está sacando unas fotos con una cámara reflex alucinante, alucinante, que nosotros estamos flipando con ella porque, al ser una cámara reflex, no está refrigerada. Y, sin embargo, su nivel de ruido es bajísimo. Pero ya nos ha contado que eso ocurre en invierno, que en verano las fotos son horribles. Exactamente. Como la cámara va, digamos, exponiendo mucho tiempo, se va calentando palatinamente. Y entonces ese calentamiento, pues, o lo controlas o te genera unos problemas muy bestias. Y luego está, Teo, en que la temperatura también va a ir variando a lo largo de la noche. A lo largo de la noche, sí. Entonces vas a tener que tus capturas son una fiesta de gradientes, de ruido. Sí. Entonces la cámara refrigerada, como lo mantiene durante el mismo tiempo, a la misma temperatura, es clave. Sí. Es clave. Y hay que hablar también de que no todas las cámaras refrigeran con la misma intensidad. No. Porque hay cámaras que pueden enfriar muchísimo el sensor y otras que no tanto. Y otras que no tanto. Claro, y eso es importante también. Pero bueno, normalmente, con 15 grados bajo cero, que no es poco, sueles tener un nivel de ruido muy bueno. Muy, muy bueno, sí. Y por último, y esto también es importante, el peso. Mucho. El peso. Porque ya os hablaremos también de esto. Si tienes mucho peso al final del tren óptico, puede provocar que el tren óptico no esté completamente recto y esto te provoque un problema de tilt. Es un problema en el que las estrellas no te salen redondas, como realmente son. Y se debe precisamente a que el peso de la cámara está empujando tu tren óptico de un lado y se te puede complicar, ¿vale? De todas formas, las cámaras de cielo profundo refrigeradas, todas son pesadas. Todas son pesadas, pero también va a depender del tamaño del sensor, Teo. Claro, cuanto más grandes sean. Las que son full frame o APS-C pesan un montón. Pesa mucho más que una cámara de un tercio. Claro, yo que tengo la i5-T3MC, la color, es muy ligerita y tengo una Canon y pesa menos que la Canon, por ejemplo. Entonces, está muy bien. Está en una calidad, precio y peso, está súper bien esa cámara. Obviamente, las cámaras conforme más nos llevamos más a nivel profesional. De hecho, las grandes cajas, estas cámaras, las Big Glass, estas sí que son muy serias y que, como dice Teo, pueden provocarte el peso bastantes problemas, ¿no? Pero bueno. Sí. Bien, pues estas son las cosas que tienes que tener en cuenta dependiendo de qué quieras, ¿no? Si vas a usar tu cámara reflex porque ya la tienes, si necesitas una cámara para autoguiado o una para planetaria o una para cielo profundo. Fíjate que hemos comentado diferencias de planetaria para cielo o cielo profundo, igual que comentamos en el vídeo de los tubos, tubos para planetaria y tubos para cielo profundo, ¿vale? Porque la relación de ambos objetos, tubos específicos y cámaras específicos te va a dar un mejor resultado, que es de lo que se trata, ¿vale? Entonces. Pero no impide, no impide, porque hay amigos que utilizan cámaras planetarias para hacer fotos de espacios profundos. Totalmente. Ahí está David, por ejemplo, que con su, creo que es la 224 la que usa de ASI, hace unas fotos de cielo profundo estupenda. Sí, y Alex también. Alex Alman también. Y Alex también. Sí, sí, sí. Y en cambio son fotos de planetaria, ¿vale? Lo que pasa es que están, lo que comentamos siempre, están optimizadas para... Exacto. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué cosas debes pensar a la hora de comprar tu cámara? Primero, si va a ser solo para astrofotografía o la quieres para otras cosas. Si las quieres para otras cosas, tienes que ir a una reflex. Porque una cámara específica de astrofotografía no te la puedes llevar a la cena de Navidad del trabajo y hacer fotos con ellas, ¿vale? Luego, si la quieres para autoguiado, para cielo profundo o para planetaria, porque tienen capacidades y especificaciones distintas, que aunque puedes usarlas para cualquier cosa, te van a dar mejores resultados en un u otro tipo de objeto. Y por último, ¿cuál es tu presupuesto? Como siempre. Volvemos a lo de siempre. La astrofotografía es un hobby que no es económico, ¿vale? Entonces, pues, es un tema que debes tener en cuesta. Como siempre, si tienes dudas, nos lo dejas en los comentarios de YouTube o te vienes a nuestro Discord y allí estaremos encantados de hablar contigo, intentar aconsejarte, ver cuáles son tus necesidades y a partir de ahí vemos exactamente qué te aconsejaríamos, ¿vale? Y eso es todo lo que teníamos que comentar sobre cámaras. Sí, es muy importante recalcar que este tipo de vídeos que estamos haciendo en el canal están dirigidos para simplificar la toma de decisiones en la compra. Hay muchos más parámetros a tener en claro. Claro. Por ejemplo, no hemos tocado tipos de sensores. Están los CMOS y los CCD. El objeto de este tipo de vídeos es de tratar de hacer un ejercicio de simplificación, ¿no? Claro. Pero, de todas formas, os invitamos a comentar en el vídeo alguna sugerencia, alguna cuestión que pensáis que es importante que nos hemos olvidado. Por ejemplo, lo que comentábamos de la eficiencia cuántica. No, no. Es que la eficiencia cuántica es muy importante por tal, tal, tal. Pues nos lo dejas en los comentarios que cualquiera que vea el vídeo con intención de buscar información le va a ser más que bienvenido. Sí, sí. De verdad que estamos encantadísimos de que colaboréis con nosotros, que nos comentáis. Nos llegan muchos comentarios por diferentes vías y tratamos de aprender también incluso en descubrir cuál es la información mínima y que sea lo más útil posible. Obviamente, a lo largo de este largo proyecto, que espero que sea Astrocitas, iremos desarrollando cada uno de los temas. No os preocupéis. Y además, en diferentes niveles de dificultad. Luego veréis que dejaré en el vídeo que estamos etiquetando cada uno de los vídeos en nivel de dificultad. Esto es lo que nos va a ayudar un poco a que vosotros os encontréis más cómodos sobre qué tipo de contenido vais a visitar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿habrá vídeos sobre cámaras en un nivel alto? Lo habrá. ¿Hablaremos sobre sensores CMOS y CCD? Sin duda. ¿Pros y contras? Analizaremos incluso papers que los comparan. Pero digamos que pensamos que en este punto es muy importante en que facilitemos el acceso a la información. Y entonces, este es un poco nuestro planteamiento y espero que os guste. ¿Verdad, Teo? Sí. Esta lista de diccionarios de astrofotografía está pensada, como ya hemos repetido, para gente que se acerca, para gente que se interesa. Y no tiene muy claros los conceptos, no tiene muy claro qué necesita o qué debe estar fijándose. Y lo que pretendemos es, pues eso, darle una guía básica de tienes que mirar esto y esto y esto sin duda. Claro. Y fíjate, Teo, que este vídeo, el enfoque que le has dado, para mí es un clave porque es el enfoque funcional. ¿Para qué yo voy a utilizar esta cámara? Claro. Luego puede haber otro enfoque que puede ser el de la resolución y el de la eficiencia cuántica o el de rango dinámico. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, o incluso del ruido. Por lo tanto, hay muchas más decisiones. Esto se puede volver muy complejo, Teo. Nosotros lo sabemos muy bien todo esto. Pero yo creo que yo empezaría por el funcional. Sí. Y es la idea, ¿no? Este es el tipo de vídeo que nosotros nos hubiéramos querido encontrar cuando empezábamos. Y es justo lo que nos motivaba a crear el canal. Es, vamos a generar aquellos contenidos que a nosotros mismos hace un tiempo nos hubiera venido de perlas, ¿verdad? Eso es. Por lo tanto, el permitirnos que vayamos poco a poco, ¿de acuerdo? Que vayamos estructurando la información y que, por supuesto, os invitamos a apoyarnos en descubrir aquellos aspectos o aquellos errores que vayamos cometiendo sobre la marcha. Sí, sí. No te cortes. Si tienes que decirnos algo, aquí estamos. Sí, sí, sí. Ponemos la mejilla. Bueno, ha estado muy bien, Teo. Me alegro. Bueno, lo dicho, señores, si te estás planteando una cámara, no lo tienes claro y quieres que lo comentemos, o bien en los comentarios de YouTube, o vente al Discord que te lo vas a pasar de maravilla con todo el personal que tenemos allí. Y ya os adelantamos. Los próximos vídeos del diccionario van a ir ya encaminados a qué equipo me compro, ¿vale? Quiero empezar, ¿vale? Tengo claro que quiero empezar. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué me compro? Pues eso es lo próximo que vamos a ver. Súper interesante, Teo. Así que nada, no te lo pierdas. Nos vemos prontito. Un abrazo. Un abrazo, chao. Un abrazo. Un abrazo.